Alerta América, el rugido de motores, el murmullo de la prensa y un giro inesperado, un estruendo, un choque. Así se vivió el incidente que mantuvo al presidente Biden en alerta. Imagina la escena, Biden saliendo de su base de campaña, los reporteros haciendo preguntas y de repente, un sonido perturbador detiene todo. El servicio secreto confirmó que un vehículo de la caravana presidencial fue impactado en Wilmington, Delaware. El presidente, mientras debatía con la prensa sobre encuestas y Trump, tuvo que cambiar su enfoque ante el estruendo repentino. El servicio secreto se movió con rapidez, sus manos cerca de las armas, mientras rodeaban el vehículo implicado en el choque. Por suerte, ningún problema de seguridad surgió y la caravana continuó su trayecto sin más complicaciones. Sin embargo, amigos, la incógnita persiste. ¿Cómo un vehículo logró acercarse tanto al presidente? Las autoridades están investigando si la posible discapacidad del conductor jugó un papel en este inusual incidente. La protección del presidente es prioritaria y el servicio secreto usualmente colabora con la policía local para mantener un perímetro seguro alrededor del mandatario. El factor clima también se cierne sobre esta historia. ¿Podrían las fuertes lluvias haber alterado los procedimientos operativos estándar esa noche? La cercanía inesperada para el servicio secreto resulta, sin duda, desconcertante. Un recordatorio fuerte para los conductores. Evitar chocar con cualquier parte de una caravana presidential. Pero este incidente no es el único titular. Los entretelones políticos también están en juego. Después del evento del indulto al pavo, Biden expresó su preocupación por las bajas cifras en las encuestas. Considera que la economía se desempeña mejor de lo que reflejan los sondeos, y está ansioso porque su equipo aborde esta cuestión. Patriotas. Ante estas cifras desfavorables, ¿podría haber cambios en el equipo Biden? A pesar de las especulaciones, despedir a miembros del equipo no es una práctica común. El gabinete se ha mantenido en gran parte desde el inicio. Es probable que, siguiendo la tradición, los altos funcionarios permanezcan en sus roles actuales. Pero más allá de la política, la familia Biden también genera titulares. Jen Psaki, exsecretaria de prensa, ha expresado la dificultad de controlar los mensajes de Hunter Biden, quien no es empleado del gobierno. La Casa Blanca lucha por mantener el control sobre los mensajes de la familia Biden, una tarea desafiante, cuando se trata de un miembro que opera fuera de su esfera gubernamental. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.